¿Quién vivió? Ya está, loco. No, 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 ya está nada. No vivimos lo que teníamos que vivir ya. No, no vivimos. Todavía no vivimos. Todavía no está perdido y yo no te voy a dejar nunca. Eso es lo que voy a pensar. Yo me hago de otra pareja en serio. Bueno, me tienes que olvidarte que va a estar el cosario con una mina que va a estar con otra persona. ¿Y qué te va a agarrar? ¿Vas a agarrar y vas a vivir con miedo pensando que si yo voy a aparecer o no voy a aparecer? No, yo ya tengo vendida a la casa. Ya pusimos un cartel con el Alex y nos vamos de acá. Bueno. Yo ya le dije, nos vamos a vivir a otro lado y no te van a enterar cuando vamos. Bueno. Quédate tranquila que con la plata que yo tengo agarro y pago y en algún momento te van a aparecer. Vos que iba a tener plata, vos ni tenés ni canzoncillos, vos un estilo, vos nunca tuviste nada. Bueno, hagamos una corta. Hagamos una corta. Yo no voy a hacer nada con vos y no voy a arreglar a mis hijos a que me lleguen a llevar presa y a mis hijos llevan una mala vida, pero no. Ni pichín, ni eso, esto me lo que hiciste vos, pero no, loco. Saltate por una negra. Pero no, ahora cuando vos estés solito ahí pasando a la fiesta solo como un perrito, te vas a acordar de mí de mi vida. Andá y llámalo a la sol. Vos allí pasas como a la fiesta. La sol y tu hijo. Y vos saltate por ella. ¿Qué querés mío? No digas eso, mi amor. No digas eso, yo no soy más tu amor. Sos mi amor, no es mi amor. Nunca vas a dejar eso, mi amor. Eso es lo que vos pensabas. Vos no estés seguro de algo que no tenés, loco. ¿Eh? Vos no estés seguro de algo que no tenés. Vos estás como el Claudio cuando yo decía loco, cortala, cortala. Loco, cortala, loco, cortala, pero yo nunca te dejé tirado, vos. Vos sos una rata de mierda, Romina. Mi vida, no seas así con papi. Dices así con papi, ¿vos te pensás que vos no me vas a pegar allá cuando ya estés con vos? Pero si yo no te voy a tocar un pelo, mi amor. Escuchame una cosa. 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 Yo allí te agarré y te dije. Una cosa que yo le agarré y le dije, como te lié todo por un momento de captura que yo estoy solo. Cuando yo te vea vos, mi amor, a mí me va a dar una felicidad que yo luego nunca voy a querer hacerte, hacerte mismo. Por eso todo, mi amor. Vos te traigo mucho. Vos me haces mucha falta. No seas así con papi. Yo sé que todo lo que vos decís lo haces antes. Que yo me agarré y me tiene que cansarme. Vos sé que yo nunca me voy a cansarme, vos. Yo ya te dije que yo voy a pelear por vos hasta el final. Mi amor, sos mi vida, vos. Yo nunca te voy a dejar. Si yo llego a tener otra pareja, vos me hago y Mario va a seguir luchando por mí. No sé que va a luchar si yo no me voy a pedir nada. Si, lo mato y te sigo diciendo. Vos me voy a dejar mi amor. Está re loco, boludo. Bueno, mi amor. Ey, escúchame. Escúchame. Te voy a buscar ahora. Te voy a buscar ahora. Jajaja. Está re loco, vos. No. No. ¿Y cómo me va a agarrar y me va a decir que me va a dejar por acá? Jajaja. ¿Cómo me va a agarrar? Viste como ya me dan dos vueltas rojas y yo ya está. El loco me va a abrazar, me va a besar. ¿Cómo me va a decir eso? Mi vida es por mi amor. ¿Qué vida viste por mí? 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 ¿Que va a estar aquí lujo? Bueno, chau. No me conces. Bueno, ¿qué querés? Por qué sos así conmigo. Por mi perdés. Tego me pagaste la vida, loco. Saltate por la negra. Yo no salte por la negra. Te lo juro, por la loba, yo no salte por la negra. Rubinas, que se muera ya. La Loba no hace eso. Yo salte por la negra. O sea, no tiene nada que ver. ¿Dale una buena explicación? Quiero que me diga la verdad. ¿Túmela? Porque me peleé con el loco todo mal. Me peleé con el loco todo mal. Y me saltó esta barra empatada. Y echó una JPE y... Y le mostró el tiro para asustarlo. Nomás me tapó el tiro. Mira. Tapó el tiro y después estaba asustado. Y el segundo lo tiré. Porque no quería ir. Fue chido. Fue chido. Que me saltó. Que me saltó. Que me saltó. Me saltó. ¡Gracias!